primero que nada este vídeo no reemplazo un diseñador si pueden siempre un diseñador va a ser un trabajo más profesional y eso se va a ver reflejado en su marca este vídeo está orientado a pequeños microemprendedores que están empezando sus proyectos todavía no pueden conseguir un diseñador y lo van a hacer por su cuenta así que les dejo unos consejos para hacer su logo o también creo que si los clientes conocen un poco más de diseño les va a ayudar a ser más claro cuando pidan algo un diseñador que siempre nos quejamos de que no nos comprende así que estos son seis consejos a la hora de crear un logo para que se vea bien y profesional primero elegir la tipografía a la hora de elegir una tipografía lo dividimos en dos subgrupos con serif y sin serif o palo seco que es esto serif le decimos a las tipografías que tienen estas formas estas terminaciones que por ella está más relacionado cuando se originaron se tallaba acá se clavaba la cuña y con esto se creaban estas formas esta otra tipografía está más relacionada con la época industrial la señal de ética la revolución industrial entonces tienen otra personalidad las tipografías transmiten una personalidad y vos como en tu marca quieres transmitir esa personalidad entonces si quieres algo más clásico más sobrio quizás vas por este lado pero si tu marca es por ahí es más moderna o más relacionada a algo sintético las tipografías sin serif por ahí funciona mejor por supuesto hay mil variantes y hay tipografías hasta que mezclan las formas pero a grandes rasgos tenés estos dos subgrupos también ten en cuenta cuando elegí la tipografía el grosor una tipografía bien bold transmite otro mensaje que una tipografía bien liviana por ejemplo si tenés una un emprendimiento de una ferretería no es lo mismo que un emprendimiento de yogures livianos por así decir el peso de la tipografía transmite una tipografía bien bold habla de algo pesado algo fuerte algo rígido algo que no se va a romper una tipografía light habla de algo liviano algo etéreo 3 tener en cuenta el interletrado o sea el espacio entre cada letra te carga carácter no es lo mismo separar mucho espacio entre cada carácter que amontonarlos es otro mensaje distinto entonces esto también tenerlo en cuenta mucho espacio habla de una marca que tiene espacio que no necesita amontonar las cosas que puede darse lujos entonces te habla de otro nivel quizás de de accesibilidad en cambio un logo donde está todo apretujado te habla de otra cosa de otro sistema de otra organización de un sistema de producción en masa evita usar degradados los degradados a la hora de imprimir pueden traer problemas si por ejemplo vas a hacer una gorra una remera y lo vas a imprimir a un color siempre es mucho más fácil imprimir un pleno que un degradado que se puede hacer pero es más complicado lo mismo con esto no uses jpg no uses imágenes usan el logo colores plenos formas fáciles el logo se tiene que ver bien rápido se tiene que entender fácil se tiene que poder usar en cualquier soporte usa formas simples plenos de colores y no uses más de dos o tres colores porque cuando te toque imprimirlo hay sistemas donde te va a salir más caro imprimirlo de acuerdo a la cantidad de colores que uses esto suele pasar mucho que la gente deforma los logos no deformen los textos porque atrás de cada tipografía por lo menos en las tipografías más profesionales hay mucho trabajo atrás sobre las construir la forma sobre cómo el espacio entre el carácter y cuando los tiradas para arriba o para abajo destruir todo ese trabajo atrás entonces en lo posible usar tipografías profesionales me refiero a las más conocidas las más populares y no las deformes y el último consejito que les dejo prueben el logo si funciona bien en un fondo oscuro o en un fondo claro porque lo llegan a usar como una marca de agua o en una foto que no saben de que cómo va a ser la foto lo van a usar en sus productos en una remera y puede ocurrir que el fondo sea oscuro claro y no todos los logos funciona bien de la misma manera entonces siempre armen una variante con fondo claro y con fondo oscuro así que estos son los seis consejitos que les dejo si van a ser su primer logo y esperemos que les vaya bien